Señor, mira, su comida Ah, perro Ah, me confundió Porque tu pinche server también no sirve No puedo creerlo Y hola chicos, hola chicas de YouTube ¿Cómo están? Una vez más Aquí Make Terraria en el nuevo video No se me escucha nada Es que se te escucha robótico Pero se me entiende Ah, sí, ahorita ya Chidengón Todo bien, tengo dos invocadores No sé si tengas por ahí más almitas Nos faltan tres Bueno, nos faltan tres para un tercer invocado ¿Cómo vencer a Moon Lord sin tu cita en este clase? ¿Cómo vencer a Moon Lord sin tener clase? ¿Es cierto, bebé? Yo tengo un pinche y yo siendo mago Aguanta, aguanta, aguanta Ya Lo invoco Por aquí Para que venga directo Ay, apenita No, madre, me está haciendo No, hombre Reis Ese hombre Tenemos 28 La chinga ¿Qué? Eh, no encuentro Los otros lingotes Ah, sí, aquí están Uh, por un segundo dije No mames, no los habré vendido Ar features No, hombre, si fácil Y aquí están A la voz Y ahí ¿Qué? Suena la voz Se Uy Ya ¿Cuántos tienes? 19 Pues alcanzó para dos pechos y unas piernitas Uy, vamos por más al más No puedo creerlo No vamos a morir, nos saltamos un chingo en el juego Entonces ahorita nos faltan unas piernas para mí Y los caces Ya te estás curando vida ¿Por qué no hiciste eso, güey, con el pinche? ¿No tienes maní? No encontraba la vara Cuánto es tu cuera? No sé, bien poquito Soy de obedecer, ¿no? No, no dice Absorbe la vida de los enemigos Tendremos que vencer a los tres jefes para comprarlas al alto Creo que sí Hay un cofre aquí y nunca nos damos cuenta Es un mímico, ¿no? Nada, hombre, ¿no? Señor, mira Ven, ven, ven Su comida Ah, perro Ah, me confundí Entonces tenemos que reunir 15 almas de noche Entre los dos, obviamente ¿Están cortos? ¿Cuántos tienes? Tres Yo cuatro Pues ya llevamos la mitad Sí, ya nos farmeas Eich Bueno Sabes que tenemos que conseguir vertebras, eh? Ah, bueno, no Aquí ya tengo para los tres Que son las 15 Uf, ¿cuántas almas tiene? Cuatro Oh, ese güey No te cuentas No, no, pocho Diep No, güey, esta madre ni cura, qué pedo Me va a curar Nos cura Porque tu pinche server también nos sirve No puedo creerlo Ay Ay No me das, voy a traer No me regreso Déjame ir a vender Pues échame Ay, pues échame No puedo creerlo, Félix Tenemos dos invocadores Nada más nos falta ese Y ya completaríamos la armadura Yo supongo Entonces también nos podríamos hacer otros invocadores En los bloques en los cofres que está revuelto Los das abajo Uf, nos falta uno nada más Bueno, tengo aquí cinco ¿Tú tienes ahí en el inventario? Uno Ah, pues ahí está Está malo, no sale una vertebra, güey Nada más tienes que matar a esos pendejos No puedo creerlo que no puedo hacer sin una Cinco de plomo Me saltó la pinche picada de carne, güey Pero no una vertebra Ven, güey Voy peor Déjame, creo nada más el invocador de esqueletro Falta ese ¿El gemelo y el...? Oh, no, nos van a faltar almas de... ¿Qué te llamas? De luz y de noche No, nada más de noche otra vez, es cierto Ah, madre, Octavio ¿Para qué te vas abajo? Para conseguir armas de noche Pero... Ah Pero las vértebras también las pueden separar Es que tenemos seis y seis Pero el invocador de esqueletro también usa seis Porque también era como que pasillas la vértebra, güey Capaz No, digo ya para ir a invocarlo ¿Dónde estás? Ah, ya tengo una Uh, corre, corre, corre Bueno, ya mete pie Echala Echala, vértebra Ten 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 Y... Ten 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 Ya No, bueno De la más morra tampoco De la farme más mucho Pues es que como ninguno iba a ir a este... A distancia, pues... Oh, mira, aquí había 26 este... 26 lentees Nada más Tengo que no revisas los cofres ¿Qué razón? Tengo que ir al baño Las cuatro Voy al baño entonces Vale Te